...y luces estromoscópicas causó ataques epilépticos de diversa gravedad a 600 de 25 niños en día de su estreno en televisión, provocando que nunca más no se reúne. Pero el caso de Ike Mould, cuya especial sensibilidad a este tipo de imágenes era conocida por su comunidad de seguidores, es diferente porque se reconoce la existencia de una intencionalidad previa para provocar un mal. Su atacante virtual, un joven de 29 años residente en Maryland, será llevado por el FBI en una corte federal y puede enfrentarse a diversos cargos autobeterminados. Pero la investigación ha insinuido el sentimiento de otras 40 personas que intentaron bombardear al periodista en las horas posteriores, y en un método muy sencillo. Por fortuna, la víctima se respira favorablemente de las escuelas ocasionadas por el víctima, pero cabe pensar quién viera ocurrido si el asunto se hubiese complicado. ¿Cuándo tardará a indicar el primer asesinato diseñado y ejecutado directamente a través de una rechazo? La primera imagen nos lleva hasta el embalse de Aguilar, en Aguilar de Campó, en Valencia, nos la envía Juan Fuente. Nos dice que fue allí con unos amigos, con la noche, pero luego de repente empezaron a disfrutar unos ruidos muy extraños que les dio muchísimo miedo y que decidieron salir corriendo. No tienen que hacer una fotografía en la que sale esto. No tienen que hacer una fotografía en la que sale esto. ¿Qué? Dejo, dejo.